Flamante Me amo mucho más Dorados sentimientos Ternuras y promesas Cumplidos juramentos De amor y más amor Cumplidos juramentos De amor y más amor Aquí en mi corazón está Y estará siempre La ardiente llama de pasión Que es mi ilusión Por eso yo te pido Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos Nuestras piernas, caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Y aquí en mi corazón está Y estará siempre La ardiente llama de pasión Que es mi ilusión Por eso yo te pido Cuidemos, cuidemos Que nuestro amor cuidemos Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas, cariños Cuidemos, cuidemos Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Cuidemos Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos